Concretos, hechos concretos, hechos concretos, hechos, 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 hoy hacemos realidad un sueño gracias a la gobernación de Cundinamarca, hoy estamos poniendo la primera piedra de esta cubierta, como les decía, con una inversión de 415 millones de pesos para garantizar más deporte y recreación para todos los jóvenes y todas las edades de este barrio. Venimos precisamente del barrio Praderas 1, donde también estamos poniendo la primera piedra con una inversión de 400 millones a la cubierta de allá y así mismo ahorita nos dirigiremos para el barrio Alicante, donde también estaremos poniendo la primera piedra de una cubierta. Esto gracias a la cofinanciación que hace el gobierno departamental, al gobernador de Cundinamarca y como él lo dice, esto que estamos realizando el día de hoy, el hecho que estamos viendo es un hecho concreto y es así como garantizamos que damos cumplimiento a cada una de las promesas realizadas en nuestro plan de gobierno y hoy consignadas en nuestro plan de desarrollo. Señora Mercedes, llédele por favor un cordial saludo a nuestro gobernador de Cundinamarca y dígale que todos los mosqueros nos estamos agradecidos y que por supuesto sabemos que esto es un hecho concreto como él se prometió cuando vino con su programa gobernador en casa. Por supuesto esta administración mosquera, tarea de todos, sigue trabajando, ya sea así como también inauguraremos una vía ahorita en Villa Marcela, la carrera 12 con una inversión cercana a los 900 millones de pesos que hace aproximadamente...